3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros lo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos el misticismo judío historia de la cábala el árbol de la vida a lo largo del mundo parte b en china el árbol del fénix y el dragón en la mitología china una talla de un árbol de la vida representa un fénix y un dragón el dragón a menudo representa la inmortalidad una historia taoísta habla de un árbol que produce un melocotón cada 3.000 años el que come la fruta recibe la inmortalidad un descubrimiento arqueológico en la década de 1990 fue de un pozo de sacrificio en san xingdui en xichuan china data del año 1200 hace y contenía tres árboles de bronce uno de ellos de 4 metros de altura en la base había un dragón y una fruta colgando de las ramas inferiores en la parte superior hay una extraña criatura parecida a un pájaro similar a un fénix con garras también se encuentra en xichuan desde finales de la dinastía han otro árbol de la vida la base de cerámica está protegida por una bestia con cuernos y alas las hojas del árbol son monedas y personas en el ápice hay un pájaro con monedas y el sol religión cristiana árbol de la vida bíblico y árbol del conocimiento del bien y del mal además de los versículos de la biblia hebrea el árbol de la vida se describe simbólicamente en el libro de apocalipsis como teniendo propiedades curativas allí se narra el ángel me mostró el río del agua de la vida tan claro como el cristal que fluye del trono de dios y del cordero en el centro de la gran calle de la ciudad a cada lado del río estaba el árbol de la vida que producía doce cosechas de frutos dando su fruto cada mes y las hojas del árbol son para la curación del naciones apocalipsis 22 1 a 2 en el cristianismo católico el árbol de la vida representa el estado inmaculado de la humanidad libre de corrupción y pecado original antes de la caída el papa benedicto 16 ha dicho que la cruz es el verdadero árbol de la vida san buenaventura enseñó que el fruto medicinal del árbol de la vida es cristo mismo san alberto magno enseñó que la eucaristía el cuerpo y la sangre de cristo es el fruto del árbol de la vida en el cristianismo oriental el árbol de la vida es el amor de dios el antiguo egipto el árbol en el que se encierran la vida y la muerte osiris isis y orus en la mitología egipcia en el sistema eneat de heliópolis la primera pareja aparte de su y tefnut humedad y sequedad y gebinut tierra y cielo son isis y osiris se decía que habían emergido de la acacia de y usa sed que los egipcios consideraban el árbol de la vida refiriéndose a él como el árbol en el que se encierran la vida y la muerte los árboles de acacia contienen dmt una droga psicodélica asociada con experiencias espirituales un mito mucho más tardío relata cómo se mató a osiris lo metió en un ataúd y lo arrojó al nilo donde el ataúd se incrustó en la base de un árbol de tamarisco el santo sicómoro de los egipcios también estaba en el umbral de la vida y la muerte conectando los dos mundos en europa el árbol de la vida en el paganismo germánico y la mitología nórdica antoine joseph pernetti un famoso alquimista identificó el árbol de la vida con el elixir de la vida y la piedra filosofal la artista galesa contemporánea jendelit creó un símbolo del árbol de la vida celta en parte basado en la veneración celta antigua de árboles y diseños celtas tradicionales stephen a panja y mar sugiere que una cultura de adoración de árboles surgió en indonesia y fue difundida alrededor del año 8000 antes de cristo cuando el nivel del mar se elevó esta cultura llegó a china luego a india y medio oriente finalmente la cadena de esta difusión se extendió a través de rusia hasta finlandia donde el mito nórdico de y drasil echó raíces en el paganismo germánico los árboles siguen desempeñando un papel prominente que aparece en diversos aspectos de los textos sobrevivientes y posiblemente en el nombre de los dioses el árbol de la vida aparece en la religión nórdica como y drasil el árbol del mundo un árbol enorme a veces considerado un tejo o un árbol de fresno con una extensa tradición que lo rodea los ejemplos incluyen roble de thor arboledas sagradas el árbol sagrado en ápsala y el pilar de madera irmínsul en la mitología nórdica las manzanas del cenicero de yo un proporcionan la inmortalidad para los dioses queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre qué les dicen gracias por pensar